¡Vamos, Guayno! ¡Vamos, Guayno! ¡Vale! ¡Vale! ¡Saca la acumulación! ¡Vale, Guayno! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Guayno! ¡Vale! ¡Vale, Guayno! ¡Vale, Guayno! ¡Vale! ¡Vale! Métale, métale ahora, métale! ¡Cantígalo ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Vale, dale! ¡Cantígalo, Guayno! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, coj***! ¡Métale duro ahí, ahí! ¡Vale, dale! Dale, dale, dale. No pones, no pones. Metele, ahí. El castigo, el castigo. Ahí, pega el brazo. Ahí, ahí, ahí. Ahí, metele. Ahí, pa' un lado. Ahí. Ahí. Dale, dale. Dale, dale. Ahí, ahí. Ya le cogí todo. El brazo, Eduardo, el brazo. Está. Métalo. Saca de las piernas. Saca de las piernas. Míralo, míralo. Míralo. Estrancula. Míralo, maíralo. Está ahí. No, 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 ahí. Ja, ja. Saca de las piernas. el cuello ahí, ahí, ahí ahí, ahí ahí ahí, ahí, ahí Ahí, 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 catillo Ahí tienes el brazo, vea Explote el brazo, va a ver 10 segundos 10 segundos Golpea, golpea, golpea 10 segundos Golpea, golpea